Un hombre de 52 años resultó herido de varias puñaladas en medio de un hecho registrado en inmediaciones del Chorro en el municipio de La Paz. Fidel Parra fue atacado aparentemente por dos hombres quienes intentaban asaltarlo. Fidel Parra, de 52 años, resultó herido de varias puñaladas en hechos registrados en el municipio de La Paz la madrugada de este miércoles cuando se dirigía a su trabajo. La víctima se dirigía a su trabajo a la altura del balneario El Chorro y fue interceptado por dos sujetos quienes lo agredieron con arma blanca y le causaron lesiones en el tórax, antebrazo derecho, mano derecha y rostro. Se supo que por sus propios medios pidió auxilio y fue trasladado al hospital local Mariano Zuleta, de donde fue remitido a una clínica en Valle del Parra debido a la gravedad de las heridas. Las autoridades indicaron que indagan en el lugar de los hechos para establecer el móvil del ataque que sufrió Fidel. Sin embargo, no se descarta que se haya opuesto a que lo despojaran de sus pertenencias. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Obviamente. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.